Al ser tan tradicional, las canciones que yo canto también son del folclore clásico y la gente las conoce por eso. Cuando yo canté Río de los Pájaros de Don Aníbal Sampallo, la gente cantó el chua-chua, a lo mejor no se acordaban... Del medio, pero el estribillo no falta. Exacto, cuando cantamos Puentecito de la Picada... Uy, me cantó esa, amo ese tema. A mí también. Divino. Yo lo adoro porque además lo quiero muchísimo a Don Jorge. Y bueno, cuando cantamos otras canciones, que capaz que las cantaba el papi, ahí sí también las cantaron. Y eso es muy lindo. Bueno, a mí me gusta que la gente lo haga. No me molesta, me parece que es un acompañamiento maravilloso que no siempre nos podemos dar el gusto y esta vez sí. Mi mamá es ama de casa. Pero qué flor de ama de casa. Porque cuando mi papá invitaba 50 personas, ella ama de casa, tenía que hacer 50.000 docenas de empanadas, las ensaladas, atender y demás. Ser un ama de casa es la persona más laburante y la que menos gana, porque es la única que, como decía Eva Perón, la que no tiene sueldo. Pero en realidad la mujer trabajadora, me gusta que digas la mujer trabajadora. Solamente el día de la mujer no, el día de la mujer trabajadora. Todas somos laburantes y es lindo celebrarlo o conmemorar ese día justamente con cuatro mujeres. Como dije yo, terminamos cuatro minas sobre el escenario. Por eso cuando yo vine para acá, conociéndolas a las chicas, dije hay que invitarlas. Porque son mujeres, porque primero me gusta lo que hacen, después son mujeres, es decir, si hubieran sido varones y me hubieran gustado, los invitaba igual. Pero las conocí de costa a costa, me gustaron, son mujeres, justo coincidía con el día de la mujer trabajadora. Mi espectáculo podía ser en ese momento, y digo bueno, las traigo a las chicas y hacemos. Y terminamos bien, me pareció bonito terminar con un tema de don Jorge Méndez. Las niñas se llaman Maru Figueroa en guitarra, Analia Boge en acordeón, y la Chela Martínez Bader en la flauta traversa. Tres voces, las tres voces femeninas que conforman rumor litoral. Con ellas una canción y después ya nos despedimos juntas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!